activo mi gente bienvenidos a que desorden suscríbete activa la campanita comenten y compartan que estamos full de contenido mi gente otra más bueno otra más para ella y la más virada no 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 realmente no no es por joder ni es por azarar para que no vayan a decir que yo me he cogido con ella que yo dije que le tengo mala voluntad a la muchachita y es que ahora circula la información de que yailín tiene hasta mañana martes para perder su casa su vivienda su penthouse según la información que da mami jordan con nombre y apellido tú sabes que lo que preocupa ella también no 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 que ella habla y menciona una identidad bancaria ella dice el banco popular no está mencionando una entidad bancaria el banco popular y a él y le debe si no te pone al día de aquí hasta el martes tengo la información de que la pueden embargar si fue el vídeo que yo creo que yo vi que ella decía que ya no le importa de esa información y que la demanden que no sé qué ese mismo que anda circulando y te voy a decir la verdad es verdad en verdad yo a mí no me gusta hablar ni mucho de esos casos así porque no porque te voy a decir cuando persona como la comunicadora la comunicadora mami jordan lo tuyo depende de quien diga la información la veracidad la veracidad que tenga esa persona según la comunicadora mami jordan yo lo que me entiendo la verdad yo me quillo con la urbana con las otras urbanas con cual y por las otras del género y porque como puede ser que que ya hay linter sonando y ella no hace y ella no va a ser nada no le dan ni 50 pesos la semana pasada debatimos algo aquí que fue el tema de la guagua que la había perdido que sí que no y al final fue cierto se la quitaron verdad por un tema de falta de pago por eso lo dije en los periódicos no 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 escúchame a mí ahora que si tienen credibilidad pero yo vi yo vi un contenido el viernes del abogado encargado de quitarle la guagua vía telefónica sí la llamada o sea eso da peso y ellos todos los detalles o sea yo mismo pensaba que ya tenía que debe algunos tres meses recuerden que hablamos sobre eso cuánto que me debe no lo primero es que ya él no le debía al dealer sino a la financiera oigan aquí a la financiera o sea no tenían dinero para comprar el vehículo complica manita entonces entonces aquí es que voy ya él viene recientemente con una situación de su vehículo ya lo tiene lo consiguió pero por un acuerdo que hicieron porque eso es normal con el banco exactamente yo creo que nosotros en vez de criticar el y lo que deberíamos no porque es que la no porque es una crítica es la fémina que está representando yo estoy con latino univisión que ellos quieren que sea con los malos entonces en en vez de nosotros querer atacar debemos de juntar esos cuartos se va a oír chicle pero si tú me entiendes si te sientas y usa el nacho tú me entiendes lo que estoy diciendo sigue la que represente cualquier noticia se va univisión esas mujeres de país a blanquita hablando de yailín para acá entonces vamos a darles en menudo para que ella pueda pagar para que siga sonando no mira yo estoy de acuerdo con latino en la parte de que debemos apoyar a yailín porque ella es la fémina la que está rompiendo a nivel de controversias y a nivel de popularidad en periódicos y programas internacionales se la doy ahí pero cómo va a ser posible como tú quieres criatura de que nosotros nos pongamos a hacer de que un go for me para ayudar ya él en apagarle su apartamento el apoyo de verdad que nosotros debemos de darle a yailín tú sabes cómo a nivel musical tiene si estoy chipeando tiende nacional nadador de un nadador que va para los juegos olímpicos hay que buscar el pasaje hay que engordarlo para que meta mano para allá pero latino cómo se interpreta que ya yailín recientemente hace un espé y supuestamente se mantuvo número uno en diferentes plataformas digitales donde están en su ingreso ahora su instagram entonces su instagram tampoco se ve el nivel de publicidad que ya tenía anteriormente el enganche de anuel el enganche de tecachi y la vida que ella vende para que empiece esto a destaparse entonces qué te dice esto que es preocupante dime que fue una falacia de momento tengo demasiados años en el espectáculo y esos son esos son son sonidos que van de la mano con la fama y con el artista yo no creo en todos los sonidos o sea la credibilidad que yo tenía de sobre lo de la guagua yo lo daba yo era una de las que lo dudaba muchísimo pero después que salga esa llamada eso es parte del artista roche una vez estaba llorando que le dieran 100 mil pesos el lápiz le mandó 100 mil pesos yo tengo ni uno te acuerdas la vez del motor la vez que lo espera que tuvo la acidez yo llorando que estaba en olla que ellos que cuando él decía van un saco de millones entonces tú dices que esto ya leen eso no 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 yo no sé si es mentira o verdad lo altista grande él y te luis miguel ha sonado 20 veces en bancarrota así es verdad yo lo veo más blanquito y más bonito y está en avión en avión y en avión privado con exigencias cuando va a los conciertos a los países que hay que ponerle rosas blancas y velas y su y su camerino todo blanco todo delicado y de que yo estoy carajito él está sonando y que está en olla mira yailín no tiene ahora mismo una manera de ingreso yailín no hace fiesta yailín no está haciendo publicidad pero ella puede hacerlo que debería lo que pasa es que ella ella presume oye lo que sucede ella presume que tenga un nivel ella quiere hacer concierto y ya no va por ahí ahí te la doy hay etapas que hay que quemar ya no ha quemado la etapa de hacer showsito de discoteca por fin dijo algo bien la tiene ahí es que venimos dándole seguimiento y ella ha querido vender una movie que no la puede sostener ella se ha vendido muy peliculera donde están los ingresos porque supuestamente el pejado no estaba dicapsado también pero escúchame a mí yo entiendo de yailín tú no sabes de finanzas no yo no la estoy culpando por darse la vida que tecachi le está dando recordemos que yailín viene de no tener nada a tenerlo todo o a tener posibilidades de tenerla cuando tú te acuerdas que tú te enoye de los 18 para allá todavía a los 14 a los 15 usted está ella a los 18 era mujer de anuel ella nunca ha estado en olla ok el que está tan confundido en hoy he estado yo que me topé con un par de pesos los otros días y usted también y nosotros el que está a los 16 años si usted no tiene nada usted está bien claro no porque no tiene problemas el señor Tim Bieber y esa gente que a los 16 son ricos pero que yo estoy corrigiéndole algo aquí a pilero de que tú dices que yailín está viviendo una vida que no se merece todavía no que no se merece no que no puede sostener que no puede sostener exacto recordemos que tú tienes un marido que al principio te lo estaba dando todo te está dando todo tú no tienes que esforzarte a trabajar porque tú le dices mira necesito esto os quiero este pan y te cumple el capricho ella lo seca entonces ella lo seca yo no sé que es lo que tiene yailín pero lo dejé es una pincha funda suerte a Dios que Anuel se le odie ahí porque coño te quiero y te defiendo pero tú a veces te pasa en esa línea tenía el pobre Anuel que se iba a morir ella era la mujer que pone a los tigres feos lo que están hablando ahorita mira hay mujeres que ponen a los tigres feos hay mujeres que el tigre tú lo ves al principio de que el crush de todita y desde que se metió en esa relación con esa tipa pone al tigre en olla el tigre ni se quiere recortar se consume no va al gimnasio se pone feo hasta tú lo ves en una foto tú dices que es hiede se le cuida se le cuida y ahora tú lo ves y dices que es riquísimo el tigre y ahora dices que es hiede no yo la doy grana si ella lo desbarata lo tigre en esa línea en esa línea de Tefi también yo estoy hablando de la bolsa de valores en esa línea de Tefi también ella se ha dicho que ella ha sido vaga que Yailin no se ha puesto para el trabajo ella está trabajando en silencio pero como así claro en silencio claro porque recuerda que eso es lo que ella sale a sus seguidores es que tú crees que a través de Yailin me encantaba Yailin es influencer pero no se ve en la promo busquen Instagram no, no, no no es aquí no es aquí si tú tienes un canal que se llama Yailin déjala a Yailin si tú te vas a facturar si tú te vas a buscar con ella ella no se va a buscar con ella tú que te vas a buscar con ella promo, promo estamos hablando de promo y de música ella dice que ella es artista ella no es artista influencer ¿por qué no hace show? esto es ahí ahí sí ¿por qué no hace show? y cara que es que como TLP ¿cuánta? a Yailin cuantía las 20 mil dólares en Nicoteca de Ura no, no, eso es demasiado eso es demasiado eso es demasiado eso es demasiado pero claro esto era un sinvergüenza producción 20 mil dólares es un millón y pico de pesos un millón y ciento y pico yo se lo doy a Yailin pero lo vale ¿por qué? por cantar o por hacer actos de presencia porque es un artista que poca gente la viva aunque tú la odies tú quieres verla tú quieres verla y Yailin hace abre 10 fechas ahora mismo y nada más es un flyer que tiene 10 fechas disponibles a 20 mil y yo apuesto lo que tú quieras señores pero Shadow Blu Shadow Blu que Shadow Blu no vale eso Shadow Blu no cobra 20 mil dólares estamos hablando de artista yo no estoy hablando de engagement para que tú vengas a disfruzarme la vaina yo estoy hablando de artista pusiste la diferencia ahora a lo que latino se refiere a lo que yo me quiero referir es que Yailin dice que la oye ma está por un hosting de una discoteca le pagan esos 20 mil dólares la discoteca la discoteca se revienta y ella vale y su presencia vale eso no estamos hablando de que ella se sube a una tarima a cantar es simplemente que tú te vayas a sentar ahí y ya te está tomando tu dinero no no yo no si no tú la estás mandando pero tengo ya tengo ya no tengo ya Yailin y porque me quitan un apartamento y yo dejar de pagar una huella significa que yo tengo y si yo no me da más mi maldita gana de dejar pagar eso déjate de eso que tú no vas a permitir que eso te pase tú teniendo tu guardo y tú sabes muy bien que Tecachi tampoco está viviendo sus mejores momentos y tú no sabes si ella está en otra casa también Tecachi está como cuando él comenzó la relación con Yailin yo Tecachi yo voy a Yailin entre ellos yo voy a Yailin pero Tecachi está económicamente como cuando él comenzó con Yailin se le nota que no ah Tecachi ni está pampareando ni está en los barrios ni está repartiendo cuartos ni en los programas de televisión ¿eh? y haciendo intercambio entonces entonces dime entonces ¿dónde están los cuartos Tecachi? ¿lo tiene ella? no lo tiene ella no lo tiene ¿qué nunca tuvo? ¿qué nunca tuvo? no lo tiene ella él nunca tuvo la mujer se clava la mujer tú la 500 para la comida y gastando y medio eso sí es verdad oye oye tú le dices de que mira yo necesito mi amor necesito 3.500 para el salón y en el salón que te cobra son mis pesos la mujer tiene un arte es lo primero la mujer tiene un arte que la mujer se mete con un pelotero y si juega pelota se va con la mitad ¿y tú te das cuenta de eso? ahí que yo me quillo yo no se dan cuenta 5G es el sol pregúntale a Dios ¿cuánto tuvo que darle a la señora que era de él? y nunca cogió un rolling la señora nunca cae a su esposa pero a su esposa le salía por default por default le salía ella fue la que aguantó lo que te quiero explicar a Yailin se le está viendo la olla que tiene lo que te quiero explicar está arrastrando la olla lo que te quiero explicar que la mujer tiene un arte de llegar a tu vida en olla y salir igual que tú coronado la misma fortuna que tú tiene lo mismo pues entonces ahí va que Yailin que te cachita en olla entonces Yailin va a salir igual va a salir en olla va a salir en olla pero que le presta de dónde a ti si ella no está produciendo de lo mismo que saca la mujer tuya dos y medio que cuando tú le dices mami necesito 50 mil que me mocha de la comida no que tú le dices mi amor en verdad necesito 50 mil pesos para mañana ¿cómo ella lo conseguí? yo no sé si no trabaja la mujer la mujer es dura pero ya saltamos el tema de Yailin porque en verdad ella lo que está es fea para la foto ella que se ponga para producir y empezar a hacer show de discoteca si ella quiere un peso yo voy contigo una moña no una moña no pero que pique que ella lo necesita que ella corre Yailin no tengo ya no tengo ya punto y final no es tengo ya y el apartamento no lo sé pero ella no tengo ya y la jipeta no tengo ya esto es que es desorden y la jipeta